Hablas de tu vida como que eres una persona que estás agobiada, que tu hijo está enfermito, que lo siento mucho y Dios me oiga, el pobre no tiene la culpa. Pero tía, vas de que haces guardias con tu hijo día y noche, mentira. Vas de que no llegas a fin de mes, mentira. Y precisamente señores, que ya dice que ellos somos amigas, yo tenía buena relación con ella al principio, sí. Pero yo dejé de juntarme con ella, porque os ha vendido una moto a todos, que me da tanta pena que estéis diciendo que algunos defendéis a esta chavala cuando no trabaja en su puta vida, no trabaja en su puta vida. Dice que cuida a su hijo cuando yo me he juntado con ella y mejor que no diga lo que hacía. Y me da tanta, tanta tristeza que os penséis que esta tía es... Bueno, es que no puedo decir la palabra porque luego me va a denunciar, pero... Que os creíais la versión de esta chavala, tío. Vamos a ver, es que yo me antecedí, entre os creéis una chavala que se ha quejado de que su novio le ha puesto recuerdos 20.000 veces, vuelves con él. Te has quejado de que ha dejado embarazada a otras y vuelves con él. Cariño, el problema creo que lo tienes tú, no lo tenemos las demás. Entonces estoy un poquito cansada ya, estoy un poquito cansada de ti, cansada de que te metas con otras mujeres. Y tanto que dices que mala soy, que mala amiga, que mala persona, que me acuesto con un hombre, con no sé qué. ¿Perdona? Te recuerdo que cuando tú volviste con Geseo o eso, te estabas acostando con él cuando él estaba con Yanira. ¿Qué estás contando, chaval? O sea, es que estoy flipando. Y luego también te voy a decir una cosa que también está denunciado. Esta chaval le ha dicho que yo me he vendido por dinero por 150 euros. Número uno, jamás en mi vida, jamás en mi vida, y lo demostrás, yo he cobrado por acostarme con alguien. Nunca en la vida, porque no sé. Y si lo fuera lo diría, porque no tengo ningún problema. Y cariño, te digo una cosa. Si me acuesto con un tío, te voy a asegurar que por 150 euros no me acuesto, ¿vale? No soy tan cutre, ¿vale? Tan cutre, ¿vale? Entonces, bueno, pues primero que os quedéis todos claros, que yo no se me iba a esta chavala, me juntaba con ella. No me gustaba el rollo, no me gustaba la pena que vendía, porque es todo mentira. O sea, es todo completamente mentira. Y bueno, lo contaré, pero ya más adelante ya sabéis dónde y por qué. No quiero que creáis, o sea, creo que la isla que conoce a... Todo lo que conoce a la isla Aura, saben que la mitad de su vida es mentira. Cariño, te fuiste con Suso y subo de tu cara y... Porque eres una falsa tía. O sea, vendes una vida de... Dios, qué pena doy, no tengo ni para descansar. Mira, no te quejes que tienes unos padres que te ayudan con tu hijo, están con tu hijo siempre. Tienes 4.000 euros, o sea que... Mira, es que de verdad, no puedo, es que no puedo más esta chavala. Bueno, que quede claro, que yo con esta tía nunca he sido amiga de ella. He quedado con ella dos veces en mi vida y después de quedar dos veces con ella en mi vida, me he vuelto a quedar con ella porque no me gustaba el rollo, me parecía una falsa. Y yo digo una cosa, yo tengo un hijo de años y medio y yo siempre lo he pasado mal. Si lo que es trabajar y levantarse a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana con mi hijo y a mí la gentuza esta que va dando pena cuando cobra 4.000 euros, me ha dado asco, ya está. Que sí, que yo te felicité, cariño. Dilo porque te felicité, porque tú me felicitaste por mi cumpleaños. No digas tampoco que yo te escribí para quedar. Cuando fuiste tú, porque es lo que te sale del... Cuando fuiste tú la que me escribiste a mí, que me preguntaste que cuando venía a la isla. Por eso yo al día siguiente, bueno, a los días cuando fue tu cumpleaños te dije de vernos. Porque tú me dijiste a mí que cuando ibas para eso. Deja de dar pena. Bueno, no pasa nada, quiero que dejes de dar pena porque ahora estás jugando con una imagen que vi ayer que me pasó a todo el mundo. De que no se te quita una imagen de la cabeza. Te juro que me da tanta tristeza que digas que no se te quita una imagen de la cabeza. Y que te da pena tu hijo porque estás triste. Te lo juro que es que te tenía asco, pero es que ahora me pareces asquerosa. Que tú digas que tú me has visto a mí acostándome con el padre de tu hijo. Tienes tan poca vergüenza, tía, que es que te vomitaba en la cara. Y cómo encima utilizas a tu hijo diciendo que te da pena que no puedes quitarte esa imagen de la cara. Y que a tu hijo le das tristeza. Ahora, ¿tienes un morro, tía? Que tú digas a mí, me ojalá dices un polígrafo y lo estallabas. Que tú me has pillado con el padre de tu hijo acostándome. ¿De qué? ¿De qué? Falsa de... Y todo esto lo digo porque luego la gente dice, no, es que hoy hablas porque entran en el programa. Claro, claro, claro que sí, para que se defiendan. Porque luego dicen que es que si yo no digo nada. Fíjate si es mentirosa que dices que tú me pillaste con el padre de tu hijo acostándome. Cuando tú llevas 20 minutos llamando al telefonillo, nadie te abría porque estás loca de la cabeza. Nadie te abría. Cariño, ¿tú te crees que si no sé que llevas 20 minutos llamando a la puerta me sigo acostándome con el padre de tu hijo? Por favor, piensa un poco, ¿vale? Es que, tío, me da un montón de rabia, ¿vale? Cuando tú ya estás de entrada en casa, como tú bien dices, no estaba ni en la casa. Estaba en la parte de abajo. O sea, ya estoy un poquito cansada, ¿vale? Porque solo sabes dar puta pena. Y ¿sabes qué te digo? Que estoy con Stacy. Y todo el mundo que te conoce lo sabe. Solo sabes dar puta mera, ¿vale? Sabes vender tu puta pena, lo único que sabes hacer. Y estoy cansada de ti. Pero, bueno, hay cosas que no quiero contar ahora, que contaré más adelante. Hay muchas cosas que más de una persona no quiere que cuente porque no les interesa, ¿vale? Pero ahora quiero hablar un poquito, pues, de Aura. Porque se me ha criticado. Aura dicen que qué pena, que qué pobrecita que le han puesto los cuernos, cariño. Tú no estabas con GSE. Y es que encima, ahora porque no quiero hablar mucho, pero es que encima tengo pruebas de que no estabas con él. El problema es que yo me callo porque quiero dejarte en ridículo, porque es que eres ridícula, tía. Ridícula, ¿vale? Entonces, ya estoy un poquito cansada. Lo del tema de... Está denunciado. Estoy tranquila. Nunca me he dedicado a eso. Me da igual. O sea, lo que no me ha permitido es que una chavala como tú, por dejarme mal, porque es lo que has intentado hacer, dejarme mal, esté diciendo que yo me dedico a la constitución. Muy feo por tu parte. Y te digo una cosa, ¿vale? Como mujer, dejas mucho que desear. Tanto que te quejas tú de la dignidad de las mujeres y que no tenemos que discutir entre mujeres, que tú digas a una mujer que se dedica a la constitución, pues intentarla dejar mal. Habla mucho de cómo eres como persona. Te voy a recordar, no todas las tías que se quieren acostar con el padre de tu hijo es por dinero, ¿vale? Ese es el problema. Y solo te voy a... Quiero que la gente sepa una cosa. No voy a decirla públicamente porque queda feo y bueno. Y no es que quede feo, sino porque no quiero movidas. Por favor, que le pregunten a Aura cómo conoció a Gese, ¿vale? Que a lo mejor la versión que está contando ella de mí es la suya, ¿vale? Eso es lo primero. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, bueno, he hecho el directo. En realidad estaba esperando porque quería contar muchas más cosas. Bueno, es que en realidad esto no es mí ni el principio. Lo que pasa que... Bueno, estoy esperando a que... Se daba gente que no salía a rectificar cosas que se han hablado de mí. Solo quiero dejar ahora en este directo puntualizado eso. No os preocupéis porque como si veo... Como vea en unas horas que hay gente que no habla y rectifica lo que ha dicho. Voy a contar todo de E.P. a P.A. Ahora me estoy dedicando a hablar de Aura, pero también tengo que hablar de más personas. Lo segundo, que también quede claro que a mí jamás en la vida Aura me ha pillado teniendo relaciones con el padre de su hijo. Jamás en la vida. Eso es completamente mentira. Encima ella misma hace de lata porque dice que estuvo llamando a la puerta. Luego de repente que me pilló. Vamos a ver, señores. Si yo sé que está ella en la puerta, no voy a estar yo acostándome con el padre de tu hijo porque no soy mongola. Es más, fíjate que es mentirosa que es que hace unas semanas había colado en otra villa y sabíamos que se iba a colar. Por eso cerramos la puerta porque... Ya lo había hecho. Hola. Hola, gordita. Bueno, estaba escuchándote hablar y estaba un poquito también como indignada porque, tía, no puedes caer otra vez en el mismo discurso que también ella comete el error. No se metan como sois de madre. Tú eres madre, ella es madre y cada una se ha consumido con su derecho a ser madre como quiere. Sí, 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 amor. Pero no lo hagas porque tú no puedes decir, es inmigrante cómo tú tratas a las mujeres porque tú estás haciendo lo mismo. Sí, pero, amor, yo me refiero a... he hablado del tema de cómo es madre porque la gente me está diciendo que yo era amiga de aula. Yo al principio tenía una relación con ella. Yo estaba explicando el por qué yo no me llevaba con ella. Yo he explicado que yo, a mi tío, me había ven con ella. Yo quise cortar la relación de quedar con ella porque no me parece una persona sincera. Es decir, yo soy mamá, yo sé lo que es luchar con un niño. Yo te estoy, Clara, yo sé lo que es vivir con ella. Yo creo que lo más fuerte que ha podido decir Aura que te puede doler es lo de decir públicamente con intención de hacer daño de que no había conocido en la vida a nadie tan pobre como tú. Eso a mí no me gusta, ¿vale? Porque evidentemente eso es humillante, no es necesario e incluso es clasista. ¿Qué es pobre para ti? Porque yo a lo mejor conozco gente que es mucho más pobre que tú en esa situación en la que tú estabas. O sea, que eso para mí deja mucho que desear. A ver. Que esto me quiero recargar una cosa que la gente no necesita, no la he entendido. Vamos a ver. Cuando yo digo que es humillante, me refiero a que cuando una persona califica a otra de pobre y encima lo hace para desprestigiar y tratarla como si fuera peor por no tener las mismas cosas que ella o por no llegar al mismo nivel adquisitivo, alguien parece humillante que esa persona utilice el término pobreza para referirse a una persona como clasismo. Eso lo ha hecho Aura Ruiz contigo y yo no lo comparto ni lo defiendo. Ahora, que tú tienes que haber sido más valiente, igual que dice que te has ido con GC porque te has salido de ahí abajo, tenías que haberlo dicho a ella cuando te escribió, pues sí, estoy con él porque me ha dado la gana y a mí me ha dicho que no está contigo. Sí, pero eso, a mí eso quiero matizarlo. Ya sabes que hoy no quería contar muchas cosas, ya lo sabes tú, porque la gente es muy lista también. Sí, yo reconozco que quizá fue mi error. Tú sabes por qué no se lo dije. También es verdad que yo te lo digo. Tú sabes que el primer día yo no tuve nada con esa persona, no pasó nada. O sea, fuimos en plan bien, tal, de risa y ya está. Que sí, que a lo mejor fue, no fue de cobarde. Tú sabes que fue por salvarle a la persona, tú lo sabes. Exacto. Pero tú sabes que después de eso, después de eso, te metieron a ti diciendo como que habéis ido cobrando. O sea, tú sabes que lo de que has ido cobrando sale del entorno de GC. Ya. Porque intentan salvarle a la persona de GC y quieren hacer creer cosas para que Aura se quede más tranquila. Tú no has ido cobrando a ningún sitio. O sea, tú fuiste porque a esa persona le gustaste y quería estar contigo y te había vendido la moto de que estabas soltero. También es verdad que yo he sido testigo de cómo ella ha llamado como una loca, o sea, llamaba cada cinco minutos y él le recalcaba, deja de llamarme porque es que tú y yo no estamos juntos. O sea, también yo cuento todo, o sea, lo mismo que te digo una cosa, te cuento otra. O sea, que a lo mejor, yo qué sé, lo típico que han discutido y dicen, va, es que no hemos dejado tal. Vale, puede ser. ¿Sabes qué pasa? Que todavía no podemos, todavía no se puede contar al 100% en todo, ¿vale? No se puede contar al 100%. Pero, 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 posiblemente después de este día podamos contar un poquito más, ¿vale? Porque todo, todo lo que pase hoy tiene también sentido con lo que has vivido tú.